y este es el modo dos vistas grabado con el huawei p60 pro permite habilitar y deshabilitar el flash bueno aquí no está activado vamos a ver si aquí se activa si ahorita ya se activó por eso se ve con mayor blanco de luz lo que es la rotonda vamos a quitárselo aquí sobre ese formato activo o no activo y pues se puede hacer alejamientos y se puede hacer acercamientos hasta 5 x ahí está el escudo esto es el zoom máximo que se puede hacer nada más que como no tengo agarrado tripi ahorita pues se va a estar moviendo vámonos a regresar poquito a poco ahí está un poquito yo también si no me veo demasiado cerca y listo y miren hasta el gran angular se puede activar ya está demasiado lejos pero como esto es una avenida pueden ver igual que a medida que se va poniendo la pausa y se va haciendo más zoom como que el enfoque se nota un poquito que se va ahí cambiando ahí se pueden ver de cerca los colores nada más que como hay mucha luz como que no están agarrando en el tono exacto el verde se ve como azulito el otro es lilita aquí donde hay un poquito mejor iluminación se ve el verde tal cual es al igual que el amarillo cuando el parque está decorado y ahí todavía pueden ver que aún se mantiene la decoración no la han quitado seguramente son los últimos días en que está disponible aquí pueden ver un poquito aquí pueden ver un poquito a lo lejos se ve algo de los decorados los puestecitos la fuente a ver si se ve algo por acá a ver si se ve algo por acá solo en medio había un cactus por acá a ver si se ve algo por acá hay un cactus por acá o por acá dice a ver si se ve algo percibile es sé que a ver si se ve algo por acá a ver si se ve algo por acá Gracias por ver el video